Pues qué tal Sabanduchis Gamer, yo soy Draco y me acompaño en este rincón del Gamer, mi queridísimo Poder Latino. ¿Qué tal Poder? Hola Sabanduchis, aquí andamos una vez más. Yo soy Poder Latino, bienvenidos a todos. Bueno, vamos a darle a lo que es este tema del día de hoy y espero les sea del agrado de todos ustedes. Así es, hoy vamos a hablar sobre qué tanto es ser fiel a una compañía o a ofrecerse una marca de videojuegos o de consola de videojuegos. ¿Es bueno? ¿Es malo? Eso lo vamos a hablar en este rincón del Gamer. Nuestras opiniones, claro, estas son subjetivas 100% y esto es el rincón del Gamer, muchachos. Y aquí, iniciamos. Pues bien, vamos a hablar sobre esto de las compañías, mi querido Poder. Aquí, pues no, siempre hago como que un preludio, una introducción del tema que vamos a hablar para que más o menos estén de acuerdo. Pero ahorita creo que las preguntas son directas, son concretas, son directas. El tema se presta para eso. Y bueno, pues ¿qué opinas tú, Poder, en este aspecto de que es viable o no ser viable serle fiel a una compañía o a una empresa de videojuegos? ¿Tú qué opinas al respecto? Es una gran pregunta. Mira, tal vez sí, si tienes a grandes rasgos tu opinión definida. Porque se ha venido diciendo desde hace varios años, aunque ya ha cambiado un poco, claro está, pero se venía diciendo, y a la fecha lo sigo escuchando, que si tú eres un jugador, por ejemplo, en el término de consolas, tú eres un jugador de los que está acostumbrado a jugar solo, buenas historias, juegos, etcétera, etcétera, etcétera. Eres de PlayStation, pero si eres un cabrón que más allá de las historias, eres online, de jugarte acá a un multijugador y con la banda y echarte a su madre, pues eres de Xbox. Pero ya vemos que precisamente Play ya como que aperturó un poquito más el tema del multijugador. Si dices por ese criterio, creo que sí vamos bien. El pequeño, gran detalle que me ha servido es que mucha gente se clava con una consola o con un solo proveedor de esas maquinitas por un juego. Pero cuando hoy en día todas las compañías, ya lo hemos venido viendo un rato, que las compañías no son tan fieles ante su público y le van al mejor postor, o luego empiezan la pinche guerra de billetazos y hacen su desmadre. Entonces donde tú tenías ese videojuego favorito que año con año comprabas y cambiabas y dabas el saldo de consola también, porque estabas perreando la nueva versión o la saga de tu videojuego favorito, pero resulta que ya no es por ahí, ahora tienes que comprarte otra consola de otra marca, a la cual tú nunca has jugado y hasta muchas veces le tiraste mierda, pues ahí es donde ya no está tan chido. Pero al final del día yo creo que los extremos son malos. Debemos de establecernos en un punto de decir, bueno, qué es lo que me gusta, qué es lo que quiero y por aquí este camino voy, por acá no, no es malo realmente que te guste una compañía, una marca, una consola, un algo, no es definitivamente no es malo, pero sí es malo llegar al extremo, ¿no? De catalizar todo y solamente quedarte con tu propia, con tu elección, ¿no? Pero bueno, yo veo que mucha gente lo hace, ¿no? Debería de ser así, porque pues para todos, todos hay, ¿no? No sé, ¿qué piensas? Yo creo que, yo siempre lo he dicho en algún momento y tenía una discusión con un gay que era de por acá atrás, tiene su canal, en el cual decíamos que, yo le decía, yo no le voy a ser fiel a una consola porque, o a una compañía porque yo al que le debo de ser 100% fiel es a mi dinero, a mi billetera, ¿no? Siempre vamos a apostar por irnos a la que nos dé más por menos. Habrá quienes tengan la posibilidad, como los de Xbox, yo en algún momento criticaba, ya hice esta plática que criticaba a la gente que decía, es que yo me compro mis 10 pesitos, ¿no? De Game Pass, así me la llevo, porque me decían que no les alcanzaba para comprar la anualidad. Yo creo que para gente ya laboral, como eres tú, como soy yo, que ya tenemos nuestro sueldo fijo, dices, pues a mí me conviene más pagar un anual y me quito de broncas todo un año, ¿no? Pero empecé a entender que la gente se manejaba conforme a las circunstancias en las que vivía. Entonces, quiero creer que mi mentalidad se abrió un poquito porque yo sí era muy aserrado a eso, ¿no? De, no, pues, ¿cómo crees? Entender que coincidimos tú y yo que depende de la economía va a ser el apoyo o no a cierta compañía. Desgraciadamente, toda esta gente que tiene esta economía apretada y se va hacia una marca, ya no tiene la posibilidad de saltar a otra. Afortunadamente, tú estuviste dentro de nuestra experiencia en cuanto a saltar de compañías, porque empezamos desde la Nintendo, inclusive yo empecé desde la Atari. Llegamos a probar a medias un Sega por ahí. No me estoy hablando del Dreamcast, sino de uno más antiguo. Creo que ese no lo probaste tú. Llegamos a probar lo que fue el Super Nintendo. Llegamos a probar las Arcade. Llegamos a probar ahora sí el Nintendo 64. Saltamos al PlayStation. Desde el PlayStation conocimos después el PlayStation 2 y enseguida la Dreamcast. En ese mismo momento también conocimos el Xbox y el Xbox 360. Entonces, fuimos saltando de compañías. Yo tuve la oportunidad de conocer también la PlayStation 3 porque gracias al Pokémon, que ese sí es fan, fan del PlayStation de Sony. La PlayStation 3, la PlayStation 4. De hecho, la PlayStation 4 la tuve yo. La PSP portátil. Entonces, en PC también nuestro primo nos orilló a jugar en PC. De tal manera que conocimos todas las consolas queriendo y sin querer. Y a todas las dimos peros. Yo siento que todas las compañías tienen un talón de quiles o peros. A lo mejor talón de quiles exagera un poquito, pero sí tienen sus pros y sus contras. O como se llaman en otros rumbos, áreas de oportunidad. Creo que ambas compañías se fijaron su ruta, su camino. Algunas para bien, otras para mal. Otra se creó otra de Bacle hace un mes. Si no mal recuerdo, entre Xbox y PlayStation. Cuando Xbox declaró que la ganadora de consolas nunca le pudo ganar fue PlayStation. PlayStation le alega a Microsoft que es un monarca. Que él ya, no importa lo que hiciera PlayStation. Xbox atacó comprando todas las compañías creadoras de videojuegos para que lo hicieran en su consola. Y tener la, no dije monarca, el monopolio de los videojuegos. Entonces, empezaron otra vez como esta guerra de quién es mejor. Y se volvieron a enganchar en ese rubro. Yo creo que al final de cuentas, el que decide qué te da más y qué te da menos eres tú siempre y cuando tengas el conocimiento de causa. Habrá quienes, digan como el Pokémon, él es 100% aferrado a PlayStation y es fiel. Habrá gente como Kefren que es aferrado a Nintendo, fiel. Él sabrá el por qué. Y aún así, ambos se abren a otras compañías. Ambros, de alguna manera, por ejemplo, el Pokémon ya tiene una Nintendo Switch. Kefren ya por ahí me enteré que juega ya inclusive hasta en PC. Y ya juega también en, también se hizo de su Xbox. Inclusive hasta Play tiene también el Play 4. Entonces, aquí la pregunta es... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! 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 Pues sí, pero bueno, es que como lo venías comentando, ¿no? Al final del día no podemos tenerlo todo. Así es. Cada consola ofrece lo propio, ¿no? Y puedes tenerlo todo, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 también el que lo llegó a ser pero simultáneamente ese trompo a la uña fue el patrón tango changuito tenía todas las consolas de un solo tajo o si ibas a su casa y podías jugar wii puedes jugar playstation el único que no tuvo fue el drink as este siempre lo deseo y lo jugó gracias a nosotros pero bueno un intercambio de ahí en fuera tenía prácticamente todas las consolas de tú hasta el cubo este si llegó también a probar yo creo que por eso también el cabrón tiene muchísima noción y conocimiento al respecto porque él también sal no le vas a venir a contar cabrón él lo probó lo vivió cabrón no nada más es que él yo creo que mi compañía o yo creo que no no sabes es esto y lo que es no y esas al final del día todo está toda esta madre que venimos nosotros arrastrando hablando el día de hoy es objetivo hasta ahí es realmente todo eso desembocan que es un tema subjetivo porque cuál va a ser la mejor consola la que te alcanza no te alcanzó bueno tienes computadora cómprate tu membresía de última y no y con eso resuelves amigo ah claro claro pero no me voy al extremo no saque a lo mejor premium slim slim austera básica abone ol super abone ol abone ol b ¡Gracias! 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 ¡Vallecieron! ¡Gracias! Lo jugamos y lo acabamos. Estuvo coqueto, pero él como que... ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva! ¡Viva! ¡Zamir! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 O sea, todavía el juego está más cabrón Pero va al paso A mí también, sí, sí, a mí también Exactamente, es muy lineal Obviamente no es lo mismo verlo unos segundos Un par de minutos a seguirlo de línea Exactamente Vámonos Bueno banda, gracias por estar viendo este videoclip hasta este momento Prácticamente se finalizó Muchísimas gracias Sigue así y haz todo lo que nos va a decir el nombrecito de acá Recomiéndanos con más gente también, es importante Y si no, pues no hay pedo, no pasa nada Y si tú estás a este momento viendo este video Y de plano no te gustó Y has visto más contenido de nosotros Y te vale de madre ¿Qué pedo con estos güeyes? Háganos todo tu pinche hate al correo Cállaselo, sí, corroba tuscacitas.com Nos vemos a la siguiente Y recuerda suscribirte, dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este Nos vemos hasta la próxima y felices juegos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!